De facilitando crecimiento me gustó mucho que usáramos camperos reales, que nos diéramos primero el chance de practicar entre nosotros mismos, de cometer errores y luego de vivirlo 100%, de poder hacerlo con camperos reales y de poder aprender, tanto uno de los otros siempre, pero teniendo una experiencia y realmente haciendo un campamento de verdad.